El Departamento de Transporte de la Florida ha comenzado un nuevo proyecto de carretera a lo largo de la carretera estatal 90-US41-K8 del suroeste. Los límites del proyecto se extienden desde la Corte 74 del suroeste hasta la carretera estatal 9-Avenida 27 del suroeste. El alcance del trabajo está diseñado para mejorar la seguridad y la movilidad con la adición de cuatro cruces peatonales señalizados a mitad de cuadra en varios lugares, la instalación de cruces peatonales de alto énfasis, rampas peatonales, superficies de advertencia detectables y señales de cuenta regresiva para peatones. Como parte de este proyecto, los equipos de construcción están reemplazando varios semáforos y agregando un equipo de sistema para detectar vehículos por video junto con la instalación de una nueva intersección señalizada en la Corte 39 del suroeste calle Salcedo. El equipo de alcance comunitario seguirá organizando eventos de información pública a lo largo de la calle 8 del suroeste para ofrecer información actualizada. Este proyecto costará aproximadamente 13.8 millones de dólares y se estima que estará terminado en la primavera del 2024. Para obtener más información sobre este proyecto o para averiguar acerca de los próximos eventos de información pública, póngase en contacto con el especialista de alcance comunitario.